Música 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 Bienvenidos a Los Review Chingones con Piki Hola Pues hoy les traigo la reseña de la película de Snoopy y Charlie Brown Y bueno esto se debe llevar muchas cosas de acción y así me dieron ganas de ver una película así que animada que es como para niños, bueno de hecho si es para niños de hecho también lo podemos disfrutar así los adultos, está muy bonita, muy tierna y pues bueno la historia yo no estoy familiarizada con las caricaturas de Charlie Brown las veía en el periódiquito y esas cosas pero bueno, igual no es necesario de conocer toda la historia de Charlie Brown para ver esta película perfectamente uno la puede entender sea niño o sea grande está muy inocente la película y bueno trata de de las peripecias de este niño Charlie Brown que siempre no sé, le pasan travesuras o quiere llegar a hacer algo y nomás no le salen las cosas y esta, en esta ocasión viene como que una niña nueva vino a la escuela y pues Charlie Brown como que sintió el flechazo se quedó que bonita es como Twilight pero con Charlie Brown pero más bonito bonito porque todo el inglés ni estuvo bonito y bueno uno pues recordando su infancia como que se puede sentir hasta identificado porque o sea tu primer crush tu primer crush o sea si de casualidad ahí tuvieron un niño o niña que les gustara o sea era de que somos novios pero jamás nos hablamos en toda la vida ni nos agarramos las manos ni nada de nada o sea creo que ni sabía ni como se llamaba la niña de Charlie Brown pero quería hablar con ella y también lo que me gustó mucho es de que él como que quería destacar pero siendo muy buena en la escuela o sea como teniendo sus estudios este queriendo ser eh para impresionarlo ser bailarín cosas así directo a la Frenson pobre Charlie Brown mmm vean la película para que vean de que se trata y también está mezclado con con las historias de Snoopy de este perrito que pues él se puso a escribir historias y así y te pone en la como se imaginaba la historia y hasta como se como que relaciona un poco con las cosas que van pasando en la película está muy bonito y a mí lo que también me gustó mucho es como está hecha la animación o sea los monitos se ven con con las siluetas como los cómics y si vieron la tira cómica como se ven así los trazos pero los mezclaron con texturas o sea por ejemplo Snoopy se veía así de de peluchito o sea como que se se veía la silueta encima del Snoopy y se la veía la piel así de peluche la nariz se la veía como si fuera de de imitación piel o sea y al Charlie Brown la ropa se la veía de fieltro o sea está muy muy padre muy bien hecha y muy inocente y se las recomiendo mucho ya van a pasar un buen rato y yo salí feliz así como ay que bonita ay ya me faltaba ver algo así ¿cuánto le pone? pues le pongo no sé diez diez varones rojos eh diez es que Snoopy está maldito sea o sea bien esto fue todo Los Revios chingales con Vicky uuuuuuuuuuuuuuuuuuuu ay ya iuque quedan con el avioncito que sale adios Gracias.